Gracias por continuar con nosotros Santiago, nos quedamos con algo súper importante. Ahora me quedó faltando Pedro Infante. Pedro Infante, claro. Todo el universo ranchero allá, Vicente Fernández en Colombia es casi una deidad. En serio, de verdad. Lo queremos así como lo idolatramos. Y allá, allá por ejemplo, cuando oían, digo, aquí normalmente se acostumbra al tequila cuando oías mariachas, ya que 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 tomaban o que decían hijo, con esto me pone muy de buena. Cualquier cosa. Cualquier cosa te pone de buenas, ¿no? Exacto. Y a cantar. Oye, pláticanos ahora sí un poquito de este material que tenemos aquí, Santiago, que se llama Elementales. Así es. En donde hay muchas colaboraciones, donde hay mucha gente que que yo creo que se identificó con este álbum porque son todos tus temas que que valen mucho la pena. Hay cuatro temas inéditos, ¿no? Hay tres temas. Tres, perdón. Son doce canciones de mi historia musical Vueltas a Ser con invitados de las tres canciones nuevas. Hay dos que son con invitados también. Y fue un ejercicio muy bonito traer las canciones a quien soy ahora como artistas, ¿no? Claro. Siempre está bueno como actualizar de alguna manera el sistema operativo y eso es lo que tratamos de hacer con Elementales, ¿no? ¿No? Incorporar eso al show también ha sido un reto, ¿no? Con artistas importantes. Porque tú has tocado las canciones de una manera durante muchos años y ahora setear la mente y la banda y todo para que suenen de otra manera también implica un un reto y el reto que a la gente canciones que que le gustan y que son parte de su vida cambiárselas de alguna manera, darles un toque también era un riesgo que es que tomamos con mucho respeto por las canciones y por la gente, pero con mucha ilusión de tomar ese riesgo. Y además, fíjate que algo algo que nos pasaba mucho, digo a mí en lo particular y si te quedas que creo que es una de las canciones que además me encanta, pero en México fue muy bien recibida, tanto que ha tenido muchos covers. Es verdad. ¿Qué pasa por la cabeza Santiago? Realmente pasaba que decías guau, es un es un honor, es una. Uno siempre a uno siempre le o sea, siempre va a querer que que una canción le vaya bien, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a ver las distintas manifestaciones de cariño que terminan siendo esos los covers, ¿no? Es una manifestación de cariño las versiones, pues es muy halagador. No has sentido de repente que decías, ay, como que no le quedó, como que le hubiera metido un poquito más, tal ver. No. No, no, para nada, te lo juro que no, como que, claro, hay unas que son de pronto más cercanas a a la estética que tú tienes como artista. Claro. Y eso te llama la atención, pero pero eso además es todavía más halagador. Claro. Que alguien de una orilla completamente distinta, versión una cosa tuya, se lleve tu canción hacia allá, pues eso habla bien desde la canción, más que de mí, es de la canción que habla bien. Santiago, son tantas colaboraciones, digo, podría yo decirte mil cosas, Morat, este, todo lo que tienes aquí, ¿a quién se le puede aprender más? ¿Hay alguno que te haya dejado impactado en el momento de hacer la colaboración? No, mira, realmente, digamos, concentrarme en uno solo me parecería, primero, que cada uno brindó algo particular en el disco. Segundo, que podría sentar a hablarte de cada uno de ellos y decirte las cualidades de lo que aprendí, al final de cuentas, el común denominador aquí fue generosidad y profesionalismo, ¿no? De artistas en distintos momentos, cada uno de su carrera, ¿verdad? Algunos muy jóvenes, otros ya muy experimentados, pero que con con todas las diferentes orillas que hay ahí, nos une, yo siento que de una manera particular de entender la música y entender las canciones, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Hay alguna canción que de repente te queda mejor que otra, tú sientes que te pueda quedar mejor que otra, ¿cuál sería tu favorita para decirle al público? Tienen que ir elementales para cuando vas en el tráfico, algo que digas que te pone muy de buenas de este disco que lo tienen ya que adquirir. Mira. ¿Con cuál te quedarías? Pero déjame hacer por lo menos un top tres. ¿Top tres? Una sola me parece como. Órale va, top tres. Fue un disco de diez. Sí, 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 ahora le va, pero. Quince, top tres. A ver, te diría, nadie es dueño de nadie. Ok. Que además es de las inéditas. Así es. ¿Verdad? Sí. Te diría que cómo haces con Manuel Medrano. Ok. Es una canción que te pone en buena nota. Así es. La verdad. Así es. Y una que no sé si te pone en buena nota pero que estoy seguro que que algo te va a pasar con la canción es para caídas junto a la IVA. Wow, qué maravilla. Esas tres. Esas tres, esas son, con esas, con esas recomendaciones nos vamos a quedar y ahorita vamos a seguir platicando por ahí Andrés Cepeda hace que será cuestión de una semana, platicamos con él. Así es. Y me dijo, trabajar con Santiago es es la cosa más extraordinaria que me ha pasado. Así que. Qué bueno. Ahorita platicamos de eso, ¿te parece? Gracias. Vamos a la pausa, regresamos aquí a Todo Incluido. de la voisin.